Último rusheo, vamos a te. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí me la quieren liar. Aquí me la quieren liar. Pero tengo varias opciones, como por ejemplo cascar a esta. Y poco más, la verdad. De todas formas, si entran por aquí, como medida de distracción me viene bien. Yo creo que se le pone el apoyo de magia. Efectivamente, el apoyo de magia se nota. Ahora muevo. Exacto. Esto. Para aquí. Y tú. Para aquí. Y mira. Ahorro. No. Canalizador. Y el de acero. Pues a esto. Y te voy a liberar. Tampoco va a valer para nada. Tampoco va a valer para nada, pero bueno. Con este mapa. Con este mapa con este. Para el próximo utilizaré una facción subterránea. Seguramente también con dragón. Me imagino que lo haré materium astral, tal vez. Tengo que ver. Y ahí seguro que puedo sacar ya el logro. El de los dragones múltiples. Va estando la... Sí. Vale. Vale. Vale... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuevo conclave, vale Esto tiene a ciervo malherido, así que Todo esto A ciervo malherido Vale Vale, nuevo tomo Me faltaría ahora Caos Y de último El orden Tampoco creo que me dé tiempo A completar ese logro Pero bueno Sí, esto ya le había dado Vale, y aquí Avance invernal Ciclo de las estaciones Ciclo de las estaciones A ver en verla Vale No hay gobernador Y sí que tengo Eros libres, ok Y puedo Expandir algo más Que tal y como está el panorama Va a ser Este Y como eso tengo esto también Perfecto 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 Ah, y como eres mía Perro Sosorante Bien Cuatro turnos Mucha defensa tenía esto No hay gobernador Ah Sí que cambia Ah, claro Y veo también los del subterráneo Que apenas lo toqué Vale, vale, vale Estoy pensando Si tengo ahora Bondad Todavía no Tengo que subir un nivel más Bueno, pues nada Tens 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 Gracias por ver el video. Oh, un plano. Venga. Están irreconocibles. No, eso no me hace falta. Lo que sí que voy a hacer es, estando aquí, ir a cripta. Y el mío. El mío. Ah, espera. Vale, vale, que me lo capturaron. Vale, 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 vale. O sea, me toca un poco el amor. O sea, me toca un poco el amor. O sea, me toca un poco el amor. Va a ser complicado ahora sobrevivir. Me toca un poco el amor. 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 Me toca un amor. vamos a ver si acabamos lo que pasa es que me hacía falta tener aquí unos dragoncillos apoyando a este y no los tengo que es la verdadera pena es la verdadera pena me da un poco de miedito la verdad vamos a ir a ser a ver que tal estoy pensando que igual me cunde más este de aquí cancelarlo e intento sacar un segador que vaya con estos a ver como hacemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos allá. ¿Cuándo te cae? ¿Cuándo te cae? ¿Cuándo te cae? ¿Cuándo te cae? Quiero evitar el dragón. Es alto desesperado esa llama. ¿Cuándo te cae? Perder a estos con un poco de suerte. Menos que manejar. ¡Ostras! El dragón de obsidiana. ¡Ah! En fin. Las prisas es lo que tienen. Sí, fue el paraí, campeón. Acabais de firmar... Sentencia de muerte. Matándome al dragón. El dragón de obsidiana. ¡Pues paraíso! ¡Pues paraíso! ¡A przewino de hoy! ¡Pues paraíso! hay que hacer nada marchar y entonces me acabo de fijar el arma corrupta tiene raza no lo voy a poder saber y y y y y y y y y vuelvo y se ha podido llegar a bueno bueno pero bueno no le va a dar tiempo a evolucionar así que correcta marchar sí correcta no 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 ¿Cómo demonios será el logro de... Jack of the Trades? O es que me lo tiran y no me enteré. No, porque estará aquí. No lo voy a dar. Creo. Sí, totalmente. Bueno, da igual. Eso es de devastación. Aunque de todas formas voy a hacer más asedios. Pero bueno. No. 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 Bueno, pues va a ser. Bien, está lo que viene a cabo. Lo he dicho, el siguiente mapa, el mapa 4 de historia, sería con el Watcher Update. Watcher Update, sí, lo dije yo. Y seguramente sea un dragón de Materium, controlando una raza centrada en el subterráneo, para ver un poco también las novedades del parche. Ah, ahí está, póker de tomo. Claro, porque tenía que ganar. Bueno, pues perfecto. Mira, ya está. Mira, ya está. No, 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 no. Tiene que ganar. Ya está. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Ese es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo dicho, el próximo mapa será la corte eterna. Así que, de momento, quedamos así. Ah, bueno, esperad. Una última cosa. Podemos ver cómo colocamos aquí los héroes. Esos cinco aparecen. Vale, y luego... Quiero quitar a Yaka, a Sundran... Vamos a dejar los míos, básicamente. Un, dos, tres, cuatro... Me acabo un quinto todavía. Pues meto a Sundran. Así. Así queda bonito. Bueno, lo dicho. Otro día más y mejor.